Ayer cuando estábamos por irnos, seguramente usted se acuerda, le informé antes que nadie que el perrito Frank, ese que se robaron la semana pasada en la carretera México-Querétero, estaba de vuelta con su dueña. Hoy le voy a mostrar todo el trabajo que realizó la Secretaría de Seguridad del Estado de México para rescatarlo, para ubicar y detener a los ladrones que se lo llevaron. ¿Sabe qué pretendían esos par de mugrosos? Ya iban a vender al perrito Frank, ¿sabe qué? Lo iban a hacer por Face, ya le habían tomado fotos y ya lo iban a subir. Por fortuna, los policías mexiquenses los ubicaron y los atoraron. Y hoy Frank ya está en su casa, vamos a verlo. Es el momento justo en que agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acercaron y detuvieron a los tipos que se robaron la semana pasada al perrito Frank en la carretera México-Querétero. ¿Recuerda este caso? Aquí se lo dimos a conocer primero que nadie, luego de que su dueña pidió apoyo, pues un par de ladrones se habían robado a su mascota, un bulldog francés. Así se lo llevaron, aquel día sobre la autopista México-Querétero, a la altura del municipio de Tepotzoflán. Ahí, estos delincuentes aprovecharon que María José estacionó su vehículo en una tienda de autoservicio para despojarla de sus pertenencias y de Frank, para finalmente escapar en este auto blanco. Por cinco días, las autoridades buscaron el suru que usaban estas ratas para sus atracos. Ya los tenían bien ubicados, pues no era la primera vez que operaban de este modo. Ya los habían captado el 2 de abril en la autopista México-Pachuca, en el municipio de Catepec, robando de la misma forma. Fue hasta el 11 de abril que agentes policíacos, con apoyo del C5 del Estado de México, los ubicaron en la zona de Tecámac. Iban rumbo a Santa María, a Joloapan. Así les dieron seguimiento mediante un cerco virtual. No pierden de vista el vehículo blanco. Pasa un puente, lo siguen hasta unas calles donde los interceptan, para finalmente aprenderlos y recuperar a Frank. Así acabaron detenidos. Se trata de Hugo César Alvarado y José Manuel Reséndiz. Obsérvelos. ¿Cómo acabaron? Arrestados por los agentes de la policía mexiquense. En las primeras declaraciones, relataron que lo iban a vender por Facebook al mejor postor. Y estas son las imágenes del momento en que llevaron a Frank con su dueña. Véalo ahí en la patrulla. Así, finalmente se lo entregaron. ¡Ay, Dios mío! 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 Y así regresó Frank a casa. Si usted reconoce a estos ladrones, denúncielos para que no regresen a las calles a delinquir. C4 en alerta.